Se ha destacado ya una fuerza de tarea, la fuerza de tarea Marte, que van a estar dando la seguridad en toda la colonia, en los diferentes sectores donde ha habido afectación. Ya se coordinó para que también se establezca un puesto de socorro acá, con equipo de sanidad militar, y la seguridad, hay casas que tienen daño total, se va a poner una seguridad puntual en ese lugar, pero también van a haber patrullajes, y estar atentos acá por si hay alguna necesidad de alguna familia que necesite algún apoyo adicional, pero ya está garantizado, lo hemos coordinado con la Policía Nacional Civil y las dos instituciones les vamos a garantizar la seguridad a todos los habitantes de este lugar. Bueno, lo que se tiene preliminarmente es que pudo haber sido una manguera, que hubo una fuga de gas, pero se activaron los protocolos de seguridad de la empresa, inmediatamente se controló el suministro de gas, y lo que generó el daño es lo que estaba en los tambos, casi todos eran tambos vacíos, tenían algunos residuos. Luego se llegó de inmediato, el cuerpo de bomberos fueron los primeritos que se hicieron presentar al hogar para la sofocación del incendio, pero la Fuerza Armada estuvo de inmediato, evacuó a todas las viviendas aledañas, eso sí lo hizo de inmediato, la Fuerza Armada junto con Policía Nacional Civil, luego al interior también se tuvo que emplear los helicópteros de la Fuerza Aérea con los equipos Bambi que contribuyeron con el cuerpo de bomberos para dejar totalmente sofocado el incendio.